El objetivo de la presente comunicación es transmitir 13 puntos que son esenciales para la comunicación que nosotros pretendemos tener con ustedes todos los días. En primer lugar, como ustedes saben, el canciller Timerman ayer ha expresado una posición de nuestro país respecto al acuerdo logrado por Estados Unidos, Irán, Francia, Gran Bretaña, Alemania, entre otros países, y China, con respecto al tema del programa de desarrollo nuclear iraní, el acuerdo temporario de 6 meses, lo cual para nosotros constituye algo muy importante en virtud del rol que tiene la República Argentina dentro de los países que integran el Tratado de No Proliferación Nuclear, y que objetivamente constituye para nosotros el uso de la tecnología nuclear para fines pacíficos. En ese sentido, nosotros, como ustedes saben, a través del memorándum de entendimiento, que es una ley aprobada por el Congreso de la Nación, propusimos un mecanismo de cooperación con el sistema judicial a los efectos de lograr el esclarecimiento del atentado de la AMIA que lleva aproximadamente 20 años. En segundo lugar, quería transmitir que dentro de la ronda de reuniones que nosotros tenemos esta semana, recibimos al gobernador de la provincia de Jujuy, Eduardo Fellner, también a Francisco Pérez de la provincia de Mendoza, a Lucía Corpacci, vamos a tener una reunión con otros gobernadores en un acuerdo con ANSES, el próximo 29 con paritarios docentes desde el punto de vista del programa de formación docente con 5 gremios que implica una meta desde el punto de vista de capacitación para los próximos 3 años. Pero a su vez también quiero transmitirles que estamos cursando invitación formal de acuerdo a los requerimientos con distintos gobernadores y jefes de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, para la próxima semana, entre jueves y viernes, vamos a establecer un mecanismo de convocatoria para el jefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, y también para Antonio Bonfatti, gobernador de la provincia de Santa Fe, que lo han requerido. Y por último, ratificarles que el próximo miércoles estaré en el Senado de la Nación. Nosotros pretendemos cubrir y cumplir claramente lo que estipula el artículo 101 en la Constitución Nacional respecto a la visita mensual al Congreso de la Nación que creemos que objetivamente es el ámbito de debate público con la oposición política, por lo tanto van a ser escenarios en donde se van a poder conocer con mucha precisión la opinión de partes y eso va a ser parte del debate nacional que necesitamos fortalecerlo. En el día de mañana nosotros vamos a representar a la Presidenta de la Nación en el cierre del Congreso de la Cámara Argentina de la Construcción. Y a partir de allí tenemos también metas desde el punto de vista del programa de inversión pública y también acuerdos de la cadena de valor con el objeto de establecer metas de empleo, de inversión pública y obviamente también de una matriz de insumo de producto para que la industria de la construcción implique naturalmente un impacto en reactivación y programa de crecimiento económico para el año próximo.